Hola, soy Begoña de la Escuela Exenco y hoy vamos a hablar sobre la caducidad de los aceites esenciales. Alguien preguntaba en un grupo de Facebook si los aceites esenciales caducaban y en cuánto tiempo. Bueno, obviamente esta pregunta viene de una persona que todavía comienza a estudiar sobre los aceites esenciales. Los aceites esenciales tienen un consumo preferente y los productores destiladores con los cuales yo tengo relación me comentan que obligatoriamente tienen que poner dos años independientemente del aceite destilado, del aceite esencial destilado. Así que desde que se destila el aceite esencial hasta poder venderlo tienen dos años. ¿Vale? ¿Qué pasa? El aceite esencial tiene que estar bien conservado, mayoritariamente en frío, que no le dé la luz, el aire, etc. Suponemos, vamos a suponer que está así, bien guardado, ¿vale? Tomando las medidas pertinentes. ¿Vale? Aun así, has de saber que cuando tú tienes la botellita en casa, cada vez que lo abres entra oxígeno y el oxígeno una vez que está dentro de la botella va oxidando el aceite. De tal manera que el aceite va evolucionando con el tiempo. O sea, si antes tenías mucho D-limonene en un aceite, que es un componente de los cítricos, pues con el paso del tiempo ese D-limonene va disminuyendo, con lo cual la eficacia del producto no es tanta, disminuye. Pero también pasa una cosa, que a medida que se va oxidando el aceite, sobre todo en los cítricos, ese D-limonene puede evolucionar o evoluciona a otros componentes con el tiempo que son irritantes para la piel. No todos los componentes que se forman durante el proceso de oxidación son irritantes para la piel, pero en algunos sí. Entonces, los cítricos hay que consumirlos muy rápidamente. Otros aceites como la lavanda, el pino, el lavandín, pues tienen como que la oxidación es más lenta, ¿no? Y otros como las resinas, pues la oxidación, no las resinas, sino el patchouli, por ejemplo, o el vetiver. O sea, son como aromas más pesados, que van, evolucionan en el tiempo también, pero realmente pueden incluso llegar a ser mejores, ¿no? Entonces, lo de la caducidad no es como, esto está caducado porque ha pasado este tiempo, esto no, ¿no? Sino tiene que ver con el proceso de la oxidación. He de decir que no es lo mismo oler un aceite esencial de lavanda recién destilado o cuando pasan unos meses, seis meses, que huele como más fresco, más vivo, y cuando ya tienes la lavanda y la hueles después de un año, año y medio, ves que ya no es lo mismo. Y eso es un proceso llamado oxidación. Espero que os haya gustado el tema, ya sabéis. Si queréis estudiar conmigo, podéis hacerlo en escuelesenco.com.